¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Como bien, estáis viendo en pantalla en este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar mi primer gameplay Con este nuevo atacante, Synth, que llega para esta temporada Vector Glare, segunda temporada de este año 7 Como ya sabéis, hoy, cuando estáis viendo este vídeo, ha sido la revelación de esta temporada Así que aparte de este vídeo, tendréis todo el contenido estos días de todo lo nuevo que viene con esta nueva temporada Vector Glare a Rainbow Six Y nada, lo que estáis viendo en pantalla es un uno para uno, jugando con Synth Sé que lo que vosotros queréis y lo que yo quiero también es un 5 para 5, una partida normal y corriente Pero es que no había gente para jugar, ha sido la temporada que menos gente ha jugado antes que se enseñase para todo el mundo Así que, bueno, nos tocó improvisar, nos tocó jugar un uno para uno de risas, la verdad Donde, bueno, hablamos un poco sobre el personaje y hablamos un poco también y lo probamos en general todo Así que, nada, espero que os male muchísimo el vídeo, ya sabéis que un like y una subvención se agradece muchísimo Perdonad por no traer una partida en condiciones, pero es que, como digo, no había gente para jugar Así que, nada, espero que os male muchísimo y nos vemos en la próxima, chao, chao Gente, mejor que espere que sea así el personaje de que me cae, ¿no? Mierda No, la verdad que... ¡No! ¡Que me vengan! No, pero creo que, fuera bromas, creo que serán electrogramas, ¿no? Vi en la presentación y demás, que creo que los llamaron así Tía, a lo mejor se equivocaron ellos y yo, como un tonto, estoy diciéndolo, pero no sé No lo sé, no lo sé A ver, como tal, sí que es cierto que son hologramas, pero yo que sé, yo me baso en lo que dice el tío que lo presentó Exacto, tío, es que son el extrograma, el extrograma Así que tú eres como Juan Magán, el extrogratino, ¿no? Literalmente, tú, pero bueno Vale, por cierto, gente, una cosa que no hemos dicho, que sí, aparte de que estamos jugando uno para uno y tal Este personaje, el personaje de Sengs, está hecho para jugarlo con más gente Porque es un personaje para soportear, para apoyar, ¿vale? Sí, 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 no, a ver, yo todo esto ya lo habré comentado en el vídeo que habéis tenido antes de tener este propio vídeo Simplemente vamos a jugar una partida para que veáis cómo funciona la vida en propia partida, en propias ocasiones Para que veáis qué pasa, por ejemplo, con esto de la moto, que yo eso no sabía qué pasaba Para que sepáis cómo funciona, simplemente, ¿no? De hecho, supongo que este personaje lo podrás combinar con Glass, ¿no? Que eso puede venir bastante, bastante bien Sí, de hecho, tanto... Sí, Glass es un buen combo Por el contrario, guarden un buen counter Exactamente Tiene muchísimos counters, eso es que sé que es cierto, mira, yo me entiendo Así para cuando... Claro, es que tendría que tirar por delante, ¿verdad? Claro, es que lo tendría que tirar por delante, yo me entiendo, la puta moto nos está jugando todo Literalmente Tíralo ahí en horizontal Mira, tíralo de rebote contra la pareja Claro, metete dentro, vale, tú harías eso, claro, tío No, no, ya, pero espera, espera Me ha pegado todo ¡Bro, literalmente rebote con la puta moto, tío! Mira, a ver si puedes tirar hacia aquí En este ángulo, en este ángulo Para que así te haga una curvita A ver, sí, sí A ver Ahí, ve, ahí está ¡Ay, ahí! Eso, ¿se han visto? Es que tiene que venir el caramelo, tío El humo traviesa, ¿vale? Eso ya lo he comentado también Pero bueno, como digo Pues también podemos disparar otra vez Para que, lógicamente Pues no se acerque el pavo, lo que sea Y nos jodas, ¿sabes? Mira, me está difusionando Yo, tío Tipo, ya, yo no entiendo cómo es todo hoy, tío Con el tema de reflejos y mal Pero con este arma fallo todo, tío Es increíble Yo creo que está de calor, ¿eh? Hostia puta, tío Pero bueno, la verdad que está bastante, bastante guay A ver, yo Bueno, vamos a ser realistas, Melo Cuando todo esto se filtró A mí, sinceramente, la habilidad me pareció Que para este juego no está hecha, ¿vale? Y a día de hoy ¡Ay, Dios! A ver, visto lo visto O sea, una vez que hemos visto Que si hay un objeto Bueno, si pasa por debajo un objeto Como que se quita Como la moto La puta moto de los cojones No, no, yo te digo No me lo esperaba tampoco, ¿eh? No, no, yo no No tengo papelito Tras que tiene escopetas Que se va a cambiar por la cara Eh, pues pues yo por atrás, si quieres No, no, tengo un C4 Vale, vale No deberían usarlo Venga, ahora tienes que plantar, Pablo Sin yo dejarte, tío No, pero, pero Entonces es imposible Literalmente me vas a escuchar Hombre, pues para eso tienes tus mierdas, tío Que eso también hace ruido Literalmente este pavo Me va a hacer un wallbang que flipa No, no, no A ver, no te voy a hacer wallbang Vale, vale No de todo Vale, vale, vale Vamos a ver qué podemos hacer Claro, si te tengo que decir como atacante Oye, tíralo aquí No, es que No sé, no sé La verdad que la moto de los cojones Me está jodiendo todo, tío La maldita moto, tío Sí, sí También es cierto Una cosita que toque eso aquí Podemos darlo por hecho Que Pablo, con nuevos personajes Es un poco menolete Ya, no Los primeros días Huelgas a mí Esperando que se levantaran Los primeros días La verdad que bastante, bastante pago Pero bueno Que realmente La habilidad es lo que es Y tampoco tiene mucha más complicación Quiero decir Se enciende fácil Y se sabe lo que es Sí, sí Eh, bueno Voy a tener que saltar Bueno, este pago es increíble La verdad A ver, antes de saltar Tira habilidad Sí, sí, sí ¿Cuántas tienes? Tienes tres, ¿verdad? La tira afuera, ¿verdad? Efectivamente Madre de Dios Hostia, eso lo tienes que ver tú grabado Tío, es increíble, macho Vale Ahora sí, vea Ahora sí, vea Ve ahí, ve Es que es increíble Por cierto La habilidad dura Trece segundos, ¿vale? Trece segundos Perfecto La madre que me parió La madre La madre No, es que Esa no es mala Tampoco, ¿eh? Esa no es mala Tampoco por el hecho de que A lo mejor hay mucho ruido Y el pavo, yo que sé Se mete a plantar Te coloca una Claymore Y claro Como es una barricada de humo Y como no ven a través Solo guarden Tío, si pasas rápido Te la comes, ¿eh? Sí A ver, yo A ver Yo porque no juego demasiado y tal Pero yo no me esperaba A esa doble Porque he escuchado una No, doble La he puesto como otro Pero No, no, pero a ver Que está bien O sea, he visto la de la izquierda Y luego la otra Me la ha comido ¡Oh, Dios! La verdad es que Muy buena táctica, tío Tiras una afuera Para que el defensor Se piense que es retrasado ¿Vale? Y luego haz dos A tope Y planta Es que de verdad, chaval Yo que sé, tío Que la peña no juega, bro Es que yo soy el primero Que le gustaría que Eso yo soy un 5x5 Una partida de Oregón Tal, no sé qué Pero, tío, yo que sé Tenemos que improvisar cosas Aparte yo soy un Paco para esto Pues, hostia ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, gente Como Igual punto negativo O sea, un punto negativo Invitan Ubisoft España Invitan mucho a gente Porque éramos 19 Y cuando no contigo Éramos 20 20 creadores Vale, bueno, creadores Había 20 invitados ¿Vale? Incluido prensa Tal y cual Pues teníamos una hora Que era Creo que era 3 Para iniciar tal y cual Y nadie se presentó No, pero sí que es cierto Que ya no solo por la gente Española y demás Sino también por la gente Latinoamericana y tal No, no, todo, todo Has jugado mucha menos gente Lo normal a esta temporada ¿Sabes? Que en otras temporadas Como tal Yo de hecho El Discord que tenemos Los creadores Para este tipo de eventos Y tal, gente Es un Discord En el que están Todos los creadores del mundo ¿Vale? Pues creo que no he visto Ni una sola vez A nadie conectado A nadie en la sala ¿Te has abierto, verdad? Sí, te he abierto Te dejo Venga, vamos a intentar Hacer esto bien Vale, vamos a ir a la izquierda Si no hay mucho sitio Para venir a roberto La puta moto En los cojones, tío ¿Qué has hecho, Elo? ¡No! Vale, otra de las posibilidades Que no quería decirlo en alto Justamente para esto Era que tú puedes aprovechar Esto para plantarlo Pero también para fusilarlo ¿Vale? Sí, claro Claro, claro, claro Y obviamente Como haces aquí También tengo una cosa Queda bastante raro ¿Sabes? Todas las lucecitas y tal Claro, y otra cosa Te iba a decir Que como tú lo has hecho Puedes combinar La anterior pared de humo Que habías puesto Y combinarla con otra nueva Para que haya como mucho más humo Y lógicamente Se vea mucho menos, ¿no? Guau, pues yo creo que Claro, es que Si tiras las tres del tirón Se forma una de cojones Esto para Warden Es increíble Sí Tipo Hostia, claro Bueno, para Warden Pero tú métete esto Con un Glass en el equipo Claro Glass con este personaje En el equipo Va a ganar bastante, ¿eh? Exactamente Sí, sí Una locura, tío Bueno, pues vamos allá Sí, bueno Tú tiras las tres Bueno, con que tires una Bien planta Al menos aquí Con que tires una Bien hecha Glass solamente tiene que virar Así a cierto punto Pues está todo bien puesto ¿Sabes? Velo No tengo C4 Ah, pero si tienes Warden Eso estás arreglado, ¿eh? Vale No me he puesto C4 Pues sea por atrás Eso, tío Yo qué sé Vale, venga Te dejo entrar Sin nada que ver, ¿sabes? No, pero nada Apenas me haces contra, ¿eh? Te dejo entrar Bueno, pero es lo mismo Te dejo entrar Y tú haces tus cosas Venga Venga, va Bueno Venga, va, sí Bueno, vamos a hacer La vista opuesta En este caso Como me va a matar Haciendo Warden Porque sí No, no, es que es cierto No puedo hacer nada contra él Sin me olvidar Se va a sentir al humos Como, ¿sabes? Exactamente Ya, claro Sí, ya, pero Yo qué sé Ya, ya, pero Yo qué sé ¿Por qué crees? Que por utilizar un personaje de humos Y yo utilizar uno que es anti-humos Voy a matarte Bueno, pero También es para diseñar Que la gente lo vea Nada, que sí, que sí Que lo sé, está bien Ya, va Venga, va De otra para atrás, ¿vale? Dale, sí, sí Te espero Tranquilito Vale, no hay prisa ¿Me dará tiempo a poner esto? Sí, yo, yo Sí Bueno Increíble Increíble ¿A qué plantamos? ¿Qué haces? ¿Melo, coño? Ya plantado, Pablo ¿Qué plantamos? Tío, vayos, favor Escúchame, guarden para esto Stop, ahí te lo digo Claro, es que mira como ves Se pueden hacer cosas guapas, ¿eh?